La verdad que muy contento, recorriendo la escuela técnica número 2, Rodolfo Walsh, aquí compartiendo la alegría con el director, la vice-directora, los docentes, los auxiliares y fundamentalmente los alumnos y las alumnas que ven hoy que tienen su vereda, su frente, pórtico, rejas, baño para hombre y mujer, zona con discapacidad. La verdad que está buenísimo y nosotros estamos de primero y es un super cambio. Estuvimos un año que no pudimos entrar al taller trabajando en el Zoom por peligro de derrumbe, entonces es todo un cambio positivo. Estamos contentos también por los chicos que quedan para dejar el colegio un poco más lindo, es una alegría. Esto fue un trabajo de muchos años y gracias a una decisión política del intendente lo podemos ver hecho realidad. Está bueno ser escuchados también a nosotros, que nos tengan en cuenta como técnicos, ya que nos estamos a punto de recibir y también está bueno que nos tengan en cuenta para hacer las propuestas más allá de que se puedan realizar o no. Está bueno, no solamente a nosotros sino a todas las personas que tenemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!